¿Es Petro el que aparece en un video caminando en la mano con una mujer por Panamá? El video se ha hecho viral no solamente en Colombia, sino en medios internacionales. Todo indica que sí es el presidente Colombia. Desde la Casa de Naviño, no responden a las preguntas. Las redes sociales desde este lunes al mediodía se han visto sacudidas por un video en el que estaría el presidente de Colombia, Gustavo Petro, caminando por el centro histórico de Ciudad de Panamá, tomado de la mano con una mujer que nuestra esposa Verónica Alcacer. Luego de la posesión del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Bulino, este lunes 1 de julio, a la que asistió el mandatario colombiano Gustavo Petro, se hizo viral el video. El hombre tiene los mismos rasgos físicos del presidente, el mismo estilo holandar y la ropa que Petro usó ese día en Panamá, y que los medios registraron. Guayabera blanca, jeans y zapatillas. Sin embargo, más de un día después de que el video y las fotografías se hicieron virales en redes, e incluso cuando medios de comunicación como Noticias Uno en Colombia y Univision en Estados Unidos lo publicaron, Casa de Nariño no se ha pronunciado. Llama la atención el silencio por parte de la presidencia, teniendo en cuenta que si se tratara de un video falso, la lógica e incluso casi la obligación sería que Casa de Nariño se pronunciara desmintiendo. El colombiano consultó directamente con la directora del DAFRE y mano derecha del presidente Petro, Laura Sarabia, y con el jefe de comunicaciones de Palacio para saber cuál era la posición oficial de presidencia y si estaba en la incapacidad de desmentirlo. Pero ninguno de los dos contestó. Por el momento Palacio sigue sin pronunciarse. ¿De la vida privada? Varios personajes de la vida política y periodística del país se pronunciaron en el sentido de que se trata de la vida privada del mandatario y que sería una línea que no se debe traspasar. El ex ministro de Hacienda y lector de la EIA, José Manuel Restrepo, escribió, un principio clave en la política colombiana y en nuestro actuar como sociedad que nos ha distinguido es respetar la intimidad y vida privada de quien ejerce la vida pública. Mi sugerencia respetuosa es nunca confiar esa frontera con nadie. A su vez, el director de Mañanas Blue, Néstor Morales dijo en su programa al aire, si esto no tiene efectos políticos o públicos, no será aquí donde se rompa la tradición de respetar la vida privada de los presidentes. Y el director de 6AM de Caracol, Gustavo Gómez, resumió, la vida privada de un presidente es eso, a menos que comprometa sus tareas constitucionales. El tema ha dado lugar a controversia. Han surgido preguntas como si la llegada de la mujer a Panamá corrió por cuenta del erario público. La directora del colombiano, Luz María Sierra, también planteó, si una persona decida representar un país, pide que lo elijan para ser su gobernante, pues su vida se somete al escrutinio público. El no ser transparente sobre quiénes lo rodean y qué papel juega no es un tema privado, es un asunto de estado. ¿Quién era la mujer del video? De la identidad de la mujer se ha dado varias hipótesis sin conocerla con precisión. En redes sociales surgió un primer nombre correspondiente a una presentadora de un canal de televisión de Barranquilla. La mujer le dio una entrevista al programa de la mañana de la cadena estadounidense Univision, en donde no descartó que se tratara de ella, pero tampoco lo confirmó con certeza. Lo que más llamó la atención de la entrevista es que la presentadora aseveró que ya se habían comunicado con ella desde presidencia tras la publicación de video en redes. Yo conozco al presidente desde la alcaldía, hizo cosas muy importantes por las mujeres trans y se lo agradecemos. Agregó la presentadora mientras explicaba que el lunes ya estaba en Barranquilla, sin terminar de explicar si en realidad estuvo la noche del domingo en Panamá y si pudo haber tenido algún encuentro con el presidente. Ni la primera dama ni el presidente Petro ni ninguna fuente de manera oficial han confirmado o descartado que se trate del jefe de Estado. En el debate hay quienes aseguran que la aclaración es importante por lo que ha sucedido en el contexto con la primera dama, Verónica Alcacer, en los últimos días. Este periódico reveló una guerra interna que fue confirmada por Alcacer al pedirle a la Fiscalía que investigara un posible complot en su contra, desarrollado por funcionarios dentro del gobierno. De hecho, todo su esquema de seguridad fue cambiado a mediados de junio por desconfianza frente a la unidad nacional de protección en cabeza de Augusto Rodríguez. Según lo conoció este periódico con fuentes de palacio y por una denuncia de los ex escoltas de la primera dama, que ya está investigando la Procuraduría. Petro en Panamá Además de asistir a la posesión del nuevo presidente José Raúl Molino, Petro se reunió con Fumurovo para tratar temas de interés en ambos países, como la migración, el comercio y la interconexión eléctrica, según informó Casa de Nariño. Molino tocó ese tema en su discurso y advirtió que su país no puede seguir financiando el costo económico y social de la migración a través de la selva del Darién. Lo utiliza con Colombia y por donde pasó medio millón de personas en 2023. Sin dar más detalles sobre lo que hablaron los dos mandatarios, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que fue una reunión muy productiva y en un muy buen ambiente de cordialidad. Respecto del tema de la migración, el Ministerio de Exteriores dijo que se trata de un desafío que adopta en ambos países, sobre todo en el Darién. Para ello se acordó una opa de ruta que implica en la migración, pero en lugar de generar buenas condiciones en el Darién.